¿Sabes cómo identificar una alcancía oficial de Teletón? La alcancía tiene forma de cochinito y el número de folio en la parte de abajo. Del lado derecho tiene grabado el logo de 25 años y del izquierdo el pequeño logo de uno de nuestros patrocinadores, el Hado Solana. La parte de atrás de la alcancía se identifica por la agarradera y dos estampas con información sobre el boteo. ¿Estás listo o lista para apoyar?